La ciudad del Alto está de fiesta, en la víspera de la celebración de su aniversario número 30, el gobierno entregó el equipamiento del Hospital del Norte que es considerado uno de los mejores del país. Vamos a entregar este hospital del Norte de tercer nivel. Una disposición judicial ordenó la detención en el Centro de Detención Preventiva de la exdirectora del Fondo Indígena, Elvira Parra, mientras que se dictaron medidas sustitutivas para Marco Antonio Aramayo, ambos procesados por las irregularidades en el Fondo Indígena. La Alcaldía de La Paz está a punto de llegar a un acuerdo con la empresa Fabros Motors. Una resolución de la Alcaldía establece que deberá construirse un nuevo taller mecánico con todas las condiciones para hacer el mantenimiento de la flota de buses Puma Catari. Para brindar este tipo de servicio con el equipamiento mínimo que debe tener un taller moderno. ¿Y dónde se aplazará la tienda? Esos detalles se los va a establecer en el contrato, pero es en forma inmediata. El Gobierno Nacional firmó el contrato para la construcción de la doble vía entre la avenida Petrolera y Paracaya en el departamento de Cochabamba. De esta forma se busca integrar las comunidades del Valle Alto. El Mundo recuerda el legado del comandante y líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez Frías, considerado en su momento uno de los hombres más influyentes en el mundo. Los actos de conmemoración se efectuaron en Venezuela. En Bolivia también hubo conmemoraciones en su honor. El Tigre ya está en la cancha. Disputa su tercer encuentro en el marco de la Copa Libertadores de América en el Estadio Nacional de Santiago. El Tigre tiene el desavío de conseguir un buen resultado para mantener sus chances de clasificación. ...el centro, primer palo, y Johnny Herrera ya devuelve el portero de la U, colaboración de Gonzalo Espirosa, réplica de los azules del romántico...